Hola, buenas tardes. Soy Beatriz Gross, soy médico de aparato digestivo, trabajo en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y este mensaje es para recordaros que en un mes tendrá lugar el encuentro de la Sociedad Española de Patología Digestiva, el Congreso en Valencia. Estamos deseando veros, hay un montón de datos que presentar, hay un taller sobre redes sociales que no os podéis perder y espero veros allí y que podamos disfrutar de este momento juntos. Un abrazo.